Hemos vuelto y tenemos cositas que he contado sobre Super Nintendo Mini. Bueno, pues ya he vuelto de mis vacaciones, pues no sé si os habéis dado cuenta. En estos días que no he estado, al final yo pensaba que no iba a subir ningún vídeo y algo podido subir, pero muy poquitos, imagina el vídeo del camaleón, que es un camaleón de mi primo, que además luego después lo soltamos, pero bueno, que está de allí del campo y jugamos con él un ratito y poco más. Y también, bueno, todas las movidas que hubo con los de Sony 1 y tal, pero eso prefiero no recordarlo. Y me estabais preguntando que, ¿dónde está Rakan? Porque he subido algún vídeo con Spinball, que es amigo mío de toda la vida. Nuestro en general, pero bueno. Que lo veo poco porque vive allí cerca de donde vivo yo y claro, nada más que lo veo cuando voy, antes si nos veíamos más a menudo, pero bueno. Así que ya, por fin, aquí tenéis a Rakan, no se ha evaporado, no se ha muerto, ni nada de eso, está aquí, está vivo. Y vamos a empezar. Hostia, que le he dado un golpe a algo. Bueno, vamos a empezar con nuestros vídeos normales, con la regularidad normal y las cosas normales después de las vacaciones. Pero bueno, antes de empezar el vídeo de hoy, que hoy vamos a hablar de Super Nintendo Mini, que ya ha salido, ya lo tenemos y os comentamos un poquito cómo va el tema, quiero dar gracias por un par de regalitos que hemos recibido en estos días. El primero es de Pablo Fernández, de Montevideo, Uruguay, que nos ha hecho un dibujito muy chulo, basado en un momento de uno de los vídeos, hubo un momento en uno de los vídeos en el que comentamos que alguien en uno de los comentarios nos había dicho que nos parecíamos a Pinky Cerebro. Y él nos ha dibujado ahí como Pinky Cerebro. Os dejo aquí el dibujo para que lo veáis porque está muy chulo, nos encanta, Pablo. ¿A que sí? Está genial. A mí por lo menos que me encanta esa serie. Me hizo mucha ilusión. Y el otro regalito realmente es un poco distinto, porque no es un regalo de un suscriptor, aunque también lo sea, sino del propio Spinball, que ya me he dicho que somos amigos de toda la vida, pero también le gusta el canal y lo ve, aunque aparte de por ser amigos. Y nos ha mandado, bueno, nos ha mandado medio a mí en persona allí cuando estuve con él unos regalitos para enseñarlos, ¿verdad? Un par de dibujitos. Sí, un par de dibujos que no se ha hecho él porque él... Dibuja de puta madre. Es una maravilla, hace cómics tremendos y tales de hace años. Y este lo hizo hace tiempo. Recuerdo que lo hizo hace tiempo imitando un art de Sonic que hay en las revistas, que salía con las tres consolas, la marcasista Mega Devil, la guía. Bueno, pues ahí me dibujó a mí con él. Y me dijo que me lo iba a dar en su momento cuando lo hizo y bueno, pues hasta ahora no ha habido ocasión. Y es tan chulo. Realmente sí, lo hemos visto antes, pero la última vez que nos vimos se lo olvidó, dejármelo. Así que tiene tiempo ya el dibujito. Y este no lo había visto yo. ¿Eh? Nos ha hecho aquí a los dos. Esto es un concept art, os explico. Cuando estaba planificando la animación que tengo de presentación del canal, que realmente en los vídeos solo pongo los últimos segundos, pero es un vídeo completo con una animación muy chula que la hice... Bueno, yo hice el guión, la música la hizo Franiku y lo que es la animación en sí la hizo Dabuward. Es decir, fue todo un trabajo conjunto, pero la parte que nunca se suele decir es que lo que es... El diseño de los dragones es mío, pero el diseño de nosotros en humanos me costaba más porque yo el tema de dibujar humano como que no se me da demasiado bien. Bueno, el del mío es Apachas. Sí, bueno, pero que los dibujos yo quiero decir. Sí, me los hace. Que el diseño es mío, el dibujo es mío. Pero lo de dibujar personas no se me da bien y necesitaba un concept art de nosotros en personas como sale al principio de la animación, que fuese bien para poder pasárselo a Dabuward para que viera más o menos un modelo, para poder hacer la animación y tal. Y se lo pedí a Spinball porque él dibuja muy bien y me gusta mucho como nos dibuja en versión humana, entre comillas. Así que él hizo este dibujito como concepto, se lo pasé yo a Dabuward y de ahí ya se hicieron los sprites para la animación y tal. Así que tiene su historia este dibujo. Sí. Y también una cosilla... Os recomiendo que veáis la animación que está ahí, que está muy chula. También una cosilla que no me esperaba yo y me ha hecho mucha ilusión. Ahí está. Posteraco. Vamos a enseñarlo por partes. Sí, porque si no no se ve bien. El de la hobby, sí. Posteraco. Del Resident Evil 6. ¿Eh? Uno de los que venía a la hobby. Yo a la hobby ya hace ya mucho que dejé de comprarla. Pero él sigue comprando. Y mira, pues, le vino este posteraco del Resident 6. Y como él sabe que yo lo amo, el juego. Bueno, a él también. A él también. Me hace gracia porque los vídeos que hemos subido juntos, los de mi canal no, pero los que hemos subido en su canal, que insisto, y a verlo. Sé que soy muy pesa con el spam y tal, pero es que de verdad merece la pena ver sus vídeos porque son muy buenos. Y él es una bellísima persona y quiero que veáis sus vídeos y quiero que funcione. Pues me hace mucha gracia porque en los vídeos que hemos subido, en los que salimos los dos, hay algunos comentarios de gente que no shippea. Pero no. No. No, porque el spin es mío. Es que si nos conocierais en persona veréis que es de ese rollito cero. Que nosotros somos súper amigos. De hecho, nos consideramos familia, lo hemos dicho en algún vídeo. Y no, al revés, yo shippeo a Spinbar con Rakkar. Espin sabe que su culo peludo es mío. ¿Verdad que sí, doctor? Él lo está viendo en la que era mismo y seguro que le está diciendo sí, sí. Cierto, cierto. Yo lo sé, si es así, las cosas como son. Eso es así. Claro. Es que lo pienso y me da repeluzco porque es como si fuese mi hermano. Es que no puedo pensar en Spinbar de esa manera. Vosotros sí. Qué gracioso. Es una pareja preciosa. Claro. Pero yo con él no. Desde el pelo hay alegría. Ahí está. No, en serio. Que pegáis mucho suyito de cosito. Sí. Bueno, él es más banjo y tú... No sé. Donkey Kong. Donkey Kong. Bueno. Habrá que empezar a tirar barriles. Sí. O Coco Bongo para que sea más ceguero. También. Pero sí. Bueno. Pues ya está. Vamos ya al tema. Tema. Gracias Spinbar que lo hemos dicho. Que me ha gustado muchísimo el póster. Lo pondremos por aquí. A ver si le hago hueco y se pondrá. Sí. Bueno, ahora ya no se ven los pósteres desde que estamos en este plano. Pero siguen estando aquí en la misma habitación, ¿eh? Bueno. Vamos a saco. Ya enseñar el tema de hoy que es la Super Nintendo Mini. Cuando salió Nes Mini hablamos nosotros de ella y dijimos que no me parecía interesante la Nes Mini porque realmente era el recopilatorio de un emulado, que en los mismos juegos los podías jugar con una Raspberry Pi, bla, 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 bla. Ya di mis razones. Y dirás, bueno, si tampoco te ha gustado la Nes Mini, ¿por qué te has comprado la Super Nintendo Mini? Ya lo expliqué cuando la anunciaron, pero lo repito. Yo no me he comprado la Super Nintendo Mini, me he comprado el Star Fox Dogs. Solo que viene así. En vez de venir el cartuchito con su cajita. Pero para mí esto es el Star Fox 2. Y la verdad es que me ha merecido mucho la pena. Este juego es una barbaridad. Es brutal. Ya había jugado la beta, varias betas que han salido, que se habían filtrado durante estos años. Pero la versión final le da sopas con ondas a todo lo que he visto en Super Nintendo. Y todo lo que he visto, obviamente, en comparación con las betas. Yo tenía un poco de queja de haber jugado anteriormente a las betas de Star Fox 2, que me parecía... Hombre, comprendía que era porque estaba sin finalizar, pero me parecía excesivamente fácil. Parecía que la IA era muy mala y tal. La versión final no. La versión final funciona como tiene que funcionar. No es un juego difícil, pero no es para nada un paseo. Tiene la dificultad que tiene que tener un Star Fox. Y es una auténtica pasada. Es una maravilla de juego. Y ya te digo que no voy a hacer un unboxing porque fue... Bueno, yo estaba todavía de vacaciones. No había dejado el dinero a la calle. Fue a comprarla por mí. Pero fue llegar a la casa ese día, llegar y sacarla y ponerla. Y jugar al Star Fox 2 porque le tenía muchísimas ganas. Así que no es un unboxing porque ya está abierta. Pero os voy a enseñar la consola. Si queréis un unboxing, tenéis 10 millones de unboxings en internet. Tiene que haber miles. Y bueno, que yo me mantengo en lo que digo. O sea, a ver, que yo lo he dicho siempre. A quien le interese, estupendo. Que la compre. Que nadie vaya a dejar de comprarla interesándole. Es absurdo. Pero no es mi caso. Entonces ella se lo ha comprado para ella. Por el Star Fox 2. Y a mí lo que me interesaba... Yo siempre lo he dicho. Y dijo lo mismo con la NES Mini. Era el mando. El mando porque vale para la Wii, para la Wii U. Y oye, tener un mando de Super Nintendo ahí para la consola virtual y las cositas. Bueno, tú ya tenías un mando de Super Nintendo para la Wii. Y lo he puesto aquí y ya se adelanta todo. Ahora explicaré ahí. Yo ya tenía esto. Que es el del Club Nintendo. Que solo se podía conseguir a través del Club Nintendo. Que por cierto, es mejor que el de la Super NES Mini. Luego explicaré por qué. Y esto no se puede comprar ni conseguir de ninguna forma. De hecho... A ver, cuando yo lo conseguí en el Club Nintendo. Pues eran... No sé si eran 7000 estrellas o una cosa así. Y ya está. Pues lo conseguí y tal. Pero se ha convertido en una ultra mega rareza. Y a mí me da igual. Porque yo no lo voy a vender nunca. Yo lo quiero para mí y para tenerlo ahí. Pero sí me da un poco de palo usarlo. Además también me gusta tenerlo guardadito en la caja. Sacarlo es un poco complicado. Entonces al final siempre por pereza acabo por no usarlo. Entonces digo, bueno, pues ya con el de la Super NES Mini uso este. Y este pues lo tengo... No sé. Diría en plan reliquia. Pero es que a mí no me gusta tener esas cosas en plan reliquia. Lo que pasa es que es que me da pena. Porque es una animalada lo que está costando estos mandos. Que además son... Son muy raros. O sea, eh. Yo he visto vender por ahí el de Super Famicom. Sin caja ni nada. Por 80 euros. Es decir, el del Club Nintendo japonés. Que será más común. Con el logo de Super Famicom por 80 euros. Este que es el europeo. Que está con la caja y todo. Que está nuevecito. Pues no me quiero imaginar. Ni lo quiero saber. Porque tampoco lo voy a vender nunca. Pero... Que no. Entonces me da la palo y digo. Pues mira. Pues ya me he quitado el problema. Porque tú con un mando tienes de sobra. Yo con un mando que tiene de sobra. El Star Force 2 solo para uno. Y como viene con dos mandos la Super NES Mini. Pues mira. Yo ya tenía mi mando y ya tenía su Star Force 2. En este caso nos merecía la pena por eso. A mí por el mando y ya por el Star Force 2. Ya está. Mi hermano por ejemplo se la ha comprado. La NES Mini no la quería. Pero la Super Nintendo sí. Porque la tuvimos los dos en su día. Y él sí quería la Super Nintendo Mini. Y se ha comprado el otra para él. Y la está usando. Y le gusta. Oye. Pues yo lo que he dicho siempre. Si os gusta. Si os interesa lo que sea. Compradla. Pero yo lo que os digo aquí siempre. Es que a mí no me interesa. ¿Para qué? Si ya tengo esto. Y tengo ahí un montón de juegos. De hecho tengo la mayoría de los que vienen. Sí. Es que esa es la cosa. Es el problema. Entre comillas. Que no es realmente un problema. Que le veía yo a NES Mini. Que también se lo veo a esta. Y a todas las consolas en un chip y tal. Es que te viene el catálogo cerrado. Y son emulaciones. Y estás pagando un dinero por emulación. Que tú puedes emular en tu casa igualmente. No estás haciendo nada diferente. Sí. Es legal. Pero también es legal bajártelos a la consola virtual. De Wii. De Wii U. De 3DS. Y no tienes que comprar una máquina aparte. Claro. Es que es la ironía. Pero jugar con el mando original. Igualmente también lo puedes meter. De la Wii y la Wii U. Te dicen. Bueno es que... Realmente no me aportaba nada. Y no me parece que compense. Pero esta sí. Porque tiene el StarFord 2. Porque el StarFord 2 no salió antes. Y además ya no solo es que salga antes. Porque dices. Buah. Pues si tantas ganas tengo de jugarlo. Y te da igual jugarlo emulado y tal. Pues te esperas que saquen la ROM. Que ya lo han sacado. Y lo juegas en tu emulado. Sí. Podría haberlo hecho perfectamente. Pero es que para mí era muy importante decirle dinero. No voy a decirle dinero. Decirle a Nintendo con mi dinero. Que es el único lenguaje que entienden las empresas. Lo insisto. A las empresas cualquiera. Le da igual lo que tú le digas por Twitter. Lo que le digas en Facebook. O le digas en foro. Lo que digas en tu casa. En el bar. A las empresas eso se las suda. Lo que digan las revistas. Eso se las suda. Las empresas solo entienden un idioma. Y es esto. Si lo que sacan vende. Sacan más. Lo que sacan no vende. No sacan más. Punto. Y yo quería decirle a Nintendo. Bueno y luego está Capcom que hace lo que le sale del pingaño últimamente. Pero bueno es otra historia. Pero hablo en general. Las empresas. A veces pasan cosas raras. Porque le escucha a fandom cuando no tienen que escucharlo. O al revés. Porque le escucha a la gente que no tiene que escuchar. Bueno te estás perdiendo del tema muchísimo. Venga. Bueno ese es otro tema. Me dice la gente que me ha echado de menos en los vídeos. Porque os despendoráis de Spinball de tuyos. Volvéis locos ahí. Pues si somos dos marujas. Divagando. Somos dos marujas. Y no hay control ninguno. Venga que te sale del tema. Bueno. Que eso. Que yo quiero hablarle a Nintendo con mi dinero. Y decirle ole tus cojones por haber hecho algo histórico. Que es sacar un juego al release. Preservarlo. Muy importante la preservación del videojuego. Para mí es una de las cosas más importantes dentro de la industria. De hecho ya está la ROM por ahí. Sí. Ya está la ROM por ahí. Y ya hubo un trabajo que estaba terminado. Y que además uno de los hitos. Y uno de los mitos. Dentro de. Del mundillo de los juegos on release. De los prototipos. Las betas. Etcétera. Etcétera. En vez de hacer que alguien que tenga el juego final en su casa. En una ROM. Que se haya filtrado por lo que sea. Lo tenga ahí metido en un armario. En su colección. Para decir. Ja ja. Yo lo tengo. Porque soy muy guapo. Y que guay. Tengo algo único. Y esté ahí perdido. Y que al final se termine perdiendo totalmente. Porque las ROMs se corrompen. Y con el tiempo se degradan. Y esa parte de la historia del videojuego se desaparezca. En vez de eso. Ellos han dicho. Pues no. Mira. Para que no pase esto. Y además. Para que esa persona que lo tiene en su casa. No lo venda luego. A mil pavos. O mil quinientos pavos. Dos mil pavos. Como podría costar. Una beta tan conocida. Pues lo saco yo. Para que lo pueda disfrutar todo el mundo. Y no solo eso. Para que se pueda investigar. Porque. Esto. Lo más interesante para mí de esto. No es solo que pueda la gente jugar un juego que nunca ha salido. Sino poder comparar. En este caso. La versión final. Que es la que viene en la Super Nintendo Mini. Con las otras betas que había anteriormente. Que se habían liberado. Ver. Entender el proceso de desarrollo del videojuego. Que eso es muy importante. Hay muchísimos cambios. Entre la versión final y los otros prototipos. Hasta hay personajes diferentes. Así que es muy interesante. Y es algo que hay que aplaudirle a Nintendo. A ver si otras compañías aprenden de ellos. Y. Ayudan a preservar su historia. Porque. Pasa como cualquier arte. Hoy en día nos echamos las manos en la cabeza. Cuando pensamos en los orígenes del cine. Como la mayoría de películas de los hermanos Lumière. De Meliert. Y toda esta gente. Se han perdido. No existen ya. Se conocen. Porque además no es tan antiguo. Es de hace. Cien años. Pero. Pero no hay. No hay copias. No puedes verlas. La mayoría de otras sí. Pero hay muchas que no se pueden ver. Porque no se preservó en su momento. Usted tenía como. Ah. Una chorraita. Una curiosidad. Y nunca nos preocupamos. De. De guardarlo. Con los videojuegos. Estamos a tiempo de evitar que eso pase. Y ya hay muchos, 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 muchos juegos. Que se han perdido para siempre. En la historia. Miles. Y juegos enteros. Y juegos completos. No solo prototipos. Así que. Mientras que esté en nuestra mano. Mientras que sea posible. Hay que preservar la historia del videojuego. Por eso también me parece tan importante cuidar el retro. Aunque sea un juego que haya miles de copias como Sony 1. No destruirlos ahí porque sí. Porque el tiempo pasa. Y luego cada vez hay menos copias. O miles de cosas. Que hacer repros, por ejemplo. No me gusta hacer repros sobre cartuchos reales. Me vas a dar un anotazo. Tranquila. Me emociona con estos temas. Que te solivientas. Me parece muy importante la preservación. Hacer repros sobre cartuchos que ya. Cartuchos reales. No rehechos. Me parece una barbaridad. Porque lo mismo. Aunque estés regrabando un arrón. Que el arrón ya está de un PA y tal. Ya estás destrozando algo que es único. Prácticamente. Aunque haya miles de copias. Pero es una pieza de historia. No voy a volver a hablar de este tema. Porque además que siempre que sale le lo termino comentando. Ella se va por los cerros de Ubera. Habla de un tema del que ella ha hablado 200.000 veces. Y ella dice que bueno, vamos a hablar de la Super Nintendo. Es que es lo que me parece más importante. Y era un vídeo de viernes que encima era de los cortos. Lo dice la gente. ¡Hala! Una hora. Menos mal que era un vídeo corto. Pero claro, te pones arriba de todo tu vivencia. Es importante. Sí, es importante. Decir la preservación. Es importante. Por eso lo hemos dicho ya 200.000 veces. Es en otros 200.000 vídeos. Pero bueno, ella lo tiene. Siempre se dice más. Y es muy importante. Porque aún así. Aún así hay gente que no se entera. Aún así hay coleccionistas con vetas en su casa. Metidas en un cajón. Pudriéndose. Sin dumpear. O dumpeados. Pero metidos en el disco duro de su casa. Que nunca van a ver la luz. Y se van a perder. Porque los discos duros fallan. Y al final se pierde la historia. Y no se van a enterar. Y te vas a meter en su casa por la noche. Y se lo vas a tatuar en la frente. Y van a seguir sin enterarse. Y da igual. Por mil veces que lo expliques. Bueno, pues vamos al asunto. ¿No? Sí. O sea que muy bien Nintendo por liberarse Star Fox. Bueno, aquí está el cacharrito. ¿Eh? Esta es la... La... La mini. La pequeñita. Como veis, pues bueno. Te cabe en un empate. Esto me lo preguntaban mucho. Lo de la tapa de abajo. Tiras así con el dedico. Y sale... Pues como si fuera una lengua de plástico. Ahí se verá. ¿Eh? Y cae para abajo. Y bueno, esto con los propios mandos y los conectores... Los conectores de los mandos y tal. Pues ya no lo... No ves esto aquí colgando. Pero bueno. La verdad que es un sistema ingenioso para... No cambiar el diseño de la consola. Y que le puedas... De la mala de guarderla. ¿Qué dices ahora? Porque tiene el tamaño de una empanadilla. Lo que tiene el tamaño, me he dado cuenta, es casi de un cartucho de Super Nintendo. Pues tú haces así. Y es casi. Es un poco más alta. Pero de hecho, si lo veis... No sé si habrá sido intencional. No creo. Pero si lo veis... Pues prácticamente... Tiene el tamaño de un cartucho de Super. Un poquito más alta. Pero bueno. Pues ahí las tenéis las dos. Para comparar. ¿Eh? Ahí está la... Ahí, échate un poco para allá. Chupa cámaras. Que estás chupando cámaras hasta cuando no debes. ¿Qué dice? Ahí está la chiquitita y la grande. Al lado. ¿La veis? Pues bueno. Ya veis que el cambio de tamaño es... Bastante importante. Que veo gente por ahí decir... Uy, la calidad de los materiales, no sé qué. A ver, estos son materiales de calidad. No sé si para que nos molaro como en el mini. Pero no es como la original. El plástico se nota más poroso. Los bordes aquí un poco más afilados, tal. Lo mismo este plástico no amarilla. Esperemos. Esperemos. Porque si no, en unos años esto está... Como un buzo de correos. Entonces, vamos. Que bueno. Ya veis que la mía no amarilla. No, pero hay otras que están apatíticas, perdidas. He tenido esa suerte. Pero bueno. No lo sé. Esperemos que lo hayan tenido en cuenta. Vamos. Pero que si el plástico... Tú lo ves y vale. Da el pego. O sea, es de calidad. No es malo. Pero que no es tan bueno como el de la original. Se nota sobre todo poroso. Yo lo he notado, por ejemplo, sobre todo en el mando. Lo que estaba diciendo antes. Este es el de la Super NES Mini. El que decía del... Del Club Nintendo. ¿Vale? De antes. El del Club Nintendo me sorprendió cuando... Cuando lo conseguí en su momento. Porque al tacto. La superficie del plástico. La pulsación de los botones. Es igual que el original. Yo me quedé alucinado. Porque es que era exactamente igual. Ponías uno al lado del otro. Y era indistinguible. La única forma de... De distinguirlos era... O bien el conector. Que era exactamente el mismo que el... El de la NES Mini. Este del Nunchuk. Y del Classic Controller de Wii. Y por lo que ponía aquí atrás. Por lo que tenía escrito aquí atrás. Esa era la única forma de distinguir el... El del Club Nintendo del original. Pero este no. Este si... Si me pones este. Y me pones el original. Y no me enseñas el conector. Ni lo que pone detrás. Te digo rápido cuál es cuál. Se juega bien. Se usa bien. Pero los botones están más duros. No es que digas... Ay, es que los del original estaban... Claro. Estarían más duros al principio. Luego se han ido repasando. No. No. Estoy hablando de mandos con poco uso. Y bueno. Este del Club Nintendo. Era... Es nuevo. O sea. Yo lo he probado de nuevo. O sea. Los mandos, los botones... Hombre. A lo mejor en algún mando te ha podido pasar. Pero por norma general eran más... Tenían otro tipo de pulsación. Son algo más duros. Además nos ha pasado algo curioso. Porque los dos mandos que te vienen. Uno tiene los botones más duros que el otro. Por lo menos lo que es la cruz. La cruceta, sí. Por alguna razón. Incluso con algún botón de estos. Te pasa que uno está más duro que... Bueno, qué hablando de otro. No sé. Jugarse se juega bien. Sí. Para jugar vale. Si no os heis muy, muy, muy tiquimiquis. Vais a jugar bien. Pero los que estéis acostumbrados a la consola original. A jugar habitualmente con la consola original. A lo mejor echáis de menos el mando original. Sobre todo por ejemplo con cosas que se quiera mucha precisión. Como el Steel Fighter y cosas así. Pero por lo demás, perfecto. Yo desde luego ya digo que es el que pienso usar con la Wii U. La consola virtual. Y cosas así. Y no voy a ponerme a usar el otro. Qué bueno. Tema de emulación. Parece que emula bien. Yo que solo juego al Star Fox. Bueno, tú me contabas que habías encontrado algún fallito en el Yoshi, ¿no? Sí, pero no lo he jugado yo. Lo he visto en un vídeo. En un vídeo comparativa. En la fase de los FACIS. De Yoshi Island. Esta bolita de algodón. La bolita esta de algodón que le pecan el colocón a Yoshi. Cuando las coges en el juego original. Te sale un efecto. En el momento en el que lo coges. Un efecto raro en pantalla. Y la Super Nintendo Mini. No lo emula bien. Y te sale durante un segundo. Un plano entero en rosa. Eso es un fallo de emulación. No, eso lo ha visto en vídeo. Lo he visto en vídeo. Yo no lo he probado porque es que solo juego al Star Fox. Vamos a poner que pase. Yo juego alguno más. Ya lo jugaré en algún momento. Yo juego alguno más. Eso que dice ella, por ejemplo, pues no he llegado a verlo todavía porque no he llegado a esa parte. Pero vamos, yo lo que he probado emula bien. Prácticamente cualquier emulador hoy en día. Pero vamos, es posible que a lo mejor en algún momento puntual se le vaya la pinza al juego por lo que sea. Y os falla algo, una cosita. Nada. Es una tontería. A mí me ha pasado con las consolas originales. A lo mejor, pues yo que sé, tienes un pin un poco sucio por lo que sea. Y en algún momento estás jugando y se te glitchea algo. Me ha pasado. O sea, con consolas originales. Pero vamos, que puede ser cualquier tontería. En general está bien. En general está bien. No es como la Zat Game de Mega Drive ni nada de eso. No. Que habrá que ver cómo es la nueva. Hay gente que ya la ha probado. La nueva, la flashback esta. La Mega Drive Flashback Data Games. Hay gente que ya la está probando. Pero hay NDA. O sea, no pueden hablar de ello abiertamente hasta que salga la consola. Que creo que tenía fecha ya para noviembre. Me parece que era. Ya mismo va a salir. Medio de noviembre me parece que es cuando termina el NDA. O sea, no pueden hablar de la máquina. Pero lo que sí están diciendo es que es bastante mejor que intento en las anteriores. No era muy difícil. Y más si roban el emulador. Pero no era muy difícil. Pero vamos. Realmente yo creo que lo que fallaba ahí era el sonido. Lo que es el juego en sí va más o menos bien. Pero vamos. Si han mejorado habrán mejorado eso. Y yo habrá que ver. Habrá que ver cuando sea. Pero igualmente no me merece la pena comprarme una de esas. No creo que la compremos. No. Pero bueno. Bueno pues. No hay mucho más que decir, ¿no? ¿Tú qué ves? Doctor Fon. Pero... Hombre, yo también me... Ya que la tengo. Aprovecharé para jugarme en el Bound. Por ejemplo. Nunca me lo he llegado a terminar. Y eso que me lo pillé incluso en Wii U. En la consola virtual. Pero es que me pongo. Y el juego me mola. La verdad. Me gusta mucho. Pero por pitos y flop. Al final nunca me lo termino. Y en Super Mario RPG. Tres cuartas de ahora mismo. Al final nunca me lo termino. Eso es lo bueno. Así que mira. Puedo aprovechar. Que no llegaron aquí. Como el Bound o el Mario RPG. Y bueno pues mira. Ahí tienes. Ocasión de jugarlo. Que bueno que están en la consola virtual. Hay gente que dice que es lo que estaba diciendo antes. Cuando me he interrumpido dos veces. Bueno pues. Hay gente que dice. Sí, claro. Están en la consola virtual. Pero eso te sale más caro. Que comprarte la consola. Hombre. Si... A ver. Es un poco... Dice si no te los quieres piratear. Porque quieres darle dinero a Nintendo por ellos. Pues cuanto más dinero le des mejor. Supongo. Lo de que sale más caro. No sé. Estos son 21 juegos. Te sale 80 pavos la consola. Es que son 8 euros cada juego de la consola virtual de Super Nintendo. Bueno. Si sale más a cuenta. Las matemáticas no son lo mío. No. No son lo tuyo. Sale más a cuenta. Y aparte. Pues bueno. No tienes que andar usando la Wii o la Wii U. No que directamente conectas esto y ya está. Y... Y bueno. Tienes el mando original. Que bueno. El mando original. El mando original ya digo que lo puedes meter directamente también en la... En esta. ¿Qué? Que digo que yo lo que he hecho en falta es alguna forma. Que a lo mejor lo hay. Pero no la conozco yo. De volver al menú de selección de juegos sin tener que levantarte a darle al reset. Habrá alguna combinación o lo que sea y tal. Que es un poco... Es que más da coño. En la consola original también tienes que darle al reset y apagarla y todo también en el carcucho. No sé. Te vuelvo volviendo vaga con la edad. Sí. Es que no me gusta moverme. Soy muy vaga y muy vieja. Sí. Sí. Lo hace con el mando y ya está. Y con todas las consolas hoy en día le da el botón de menú. Una cosa importante, antes de que se me olvide, mucho HDMI, mucho HDMI, 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 HDMI. Mira, ya lo contamos hace poco. Nos hizo Juan, el de Techvia, nos hizo un cable RGB especial para Super Nintendo. Que lo hace él. O sea, él coge un cable RGB normal de Super Nintendo y lo modifica internamente. Que de verdad que es que se ve de la reputísima hostia. No os podéis hacer idea. Bueno, ahora por fin, a lo mejor intentamos hacer alguna comparativa. No se va a ver, pues ya lo intentamos con... No se va a ver, no me merece la pena. Con lo del atleta. Pero bueno, si vemos que se ve y de eso lo subimos y si no, pues no. Pero vamos, se ve igual. No ve igual esta con el HDMI en la misma tele que esta con el RGB que nos ha hecho Juan. Se no ve igual. Es que, es lo que he dicho muchas veces, es que no hay más. Si la resolución que hay es la que hay. Por mucho que la Super NES Mini esté emitiendo en 1080 y a través de un HDMI, si la resolución del juego original es la que hay, te lo va a rescalar. Entonces, en el momento que tú consigas que la consola original se te vea los colores en su sitio, no se te vean rayas de ningún tipo ni nada, que es lo que hace Juan con este cable. Ya lo estás viendo perfecto, ¿verdad? Los colores limpios, todo en su sitio, todo perfecto, todo nítido, sin nada saliéndose de borde. En el momento que lo veas así, lo ves igual con el cable HDMI. De hecho, eso es algo que yo le he hecho en cara a la Super Nintendo Mini. Es que, por cojones, la única resolución disponible que tienes es la original. Y bueno, poca diferencia exactamente, que no puedes ponerlo a pantalla completa. Tienes que ponerlo con un marco por huevo. Eso es. Y eso, si es un amulador, lo podrían haber hecho perfectamente. Y con la consola original, en una tele panorámica como esta, modificando el zoom en la pantalla, lo puedes poner a pantalla completa. Explico lo que se refiere ya. De hecho, lo puedes poner a pantalla completa. De hecho, mi hermano, sin yo decirle a nadie, fue una de las cosas que se quejó él cuando la compró. A ver, ¿qué significa? Le pasaba ya a la NES Mini, la gente se quejó, y a Nintendo le importó a tres pimientos y otra vez lo vuelto a hacer con esta. Es que lo único que tienes de resolución de pantalla es, para cambiar de opciones de pantalla, es ponerle scanlines, que pone modo televisor antiguo, digo, será televisor antiguo en el TSC. Aquí no. Porque aquí esas rayas no se veían tanto. Es lo que es las líneas de separación. O sea, televisor antiguo, americano o japonés. Aquí no. Aquí no se veía así. Pero bueno. Tienes el modo televisor antiguo, que es una estupidez, porque lo único que hace es ponerte las rayas estas. Que le traiga nostalgia bien, pero a nosotros que... Pero le traerá nostalgia a quien tuviera una tele de por ahí. O a alguien que sea de por ahí. En el TSC. No, pero yo estoy hablando, estamos hablando de aquí, de la europea. La pal. La pal. Que por cierto, esa es otra cosa. Las ROMs que vienen, aquí, son todas americanas. Eso quiere decir que van a 60 Hz. Eso es otra cosa importante decir. Eso está bien. ¿Eh? Eso sí, vais a tener que aguantar en los menús el mando de los botones rosas. Pero bueno. Eso es lo de menos. Eso es otra cosa. Si había algún juego que estuviese en español, que creo que de los que hay no hay ninguno, pues no estaba en español. Sí. Que no, creo que no, no recuerdo, pero creo que no... No sé, pero bueno. Pero creo que no. El caso es que lo que estaba contando de la resolución de pantalla. Tienes esa opción de la televisión antigua, entre comillas. Tienes el modo 4.3. Y luego tienes otra opción que ahora mismo no recuerdo que era, pero que era... Es la resolución original, porque la resolución original de la Super Nintendo no es 4.3. Te pone resolución original de la consola, pero no sé. Hay muy pocas diferencias. No sé exactamente cuál es, no me acuerdo de memoria, pero no es 4.3. Es un poquito más alta y un poquito más achatada. Tú lo ves, es un poquito... Más achatada. Tal. Sí, porque la Super Nintendo, la resolución que tiene es menor. Es rara. Digamos que usaba ese truco Nintendo. En su día te metían una resolución de pantalla menor. De hecho, por ejemplo, en Mega Drive es mayor. Pero en Super Nintendo te la metían menor. Y claro, lo que hacía la tele era adaptártelo. Entonces parecía que se veía eso, pero en realidad tenía truco. Y ya tanto que se habla hoy en día de las resoluciones, pues en su día no lo metían. Esos trucos se utilizó mucho. Por ejemplo, hace poco ha salido un vídeo de Sony 3D explicando cómo metieron la intro de Sony 3D. Que es flipante y básicamente es el mismo truco. Se usaban en juegos a lo mejor en momentos puntuales para aumentar la resolución por encima de las capacidades del sistema. Bueno, pero en Super Nintendo era algo sistemático. Porque era la consola así. Entonces, tiene solo esas opciones. Pero claro, como lo que es la propia consola está emitiendo panorámico. Por ejemplo, el borde que tú tienes es incluso HD. Es el borde que le puedes poner tú el marco. En realidad la consola está emitiendo a 1080, aunque el juego no lo sea. Como está emitiendo siempre panorámico y preparado para una tele de ahora. Tú no puedes coger con las opciones de la tele y estirar la pantalla, que es lo que estaba diciendo más antes. No puedes verlo a pantalla completa. Que dices, oye, sí, claro, es que a pantalla completa se ve deforme. Pero hay gente que lo prefiere. Yo lo prefiero. Me da igual que esté deforme. Hay gente que aunque se vea un poco aplastado, prefiere que le coja toda la pantalla. Y con esta no se puede hacer. No se puede porque siempre tienes los bordes. Es que los bordes me distraen un montón cuando estoy jugando y no... Con la original sí se puede. Tú con la original puedes ponerlo en 4.3, puedes ponerlo como te dé la gana, adaptarlo con las opciones de la tele, ponerlo panorámico... De hecho, cuando tú lo enchufas directamente no te sale a la resolución. Cuando tú lo pones en una tele no te sale a la resolución que tiene que tener, a menos que tú pongas la opción de resolución original. Te sale a pantalla completa aunque salga deformado. Y de hecho, eso con la PAL es una ventaja. Es una ventaja notable. Porque como los juegos PAL a veces tienen bordes, esos bordes son porque es una resolución distinta. No es 4.3, creo que es 14.9 me parece que es, no llega a 16.9. Entonces es una resolución que si tú lo ajustas en la tele te va a ver mejor, vas a tener menos borde por los lados y no se te va a ver aplastado. O sea, tú puedes jugar con las opciones de la tele. Pero eso lo puedes hacer tú con la consola original. Especialmente con la PAL, pero con la Super NES Mini no puedes. Ya digo, yo con una Super Nintendo original, con el cable que nos ha hecho jugar, que es específico que lo hace. Y hombre, claro sí, luego están los juegos. No tenemos flasca, pero oye, tenemos un montón de juegos originales de Super Nintendo. La mayoría de los que están los tenemos. Yo es que con eso no necesito la Super NES Mini. Pero entiendo que no todo el mundo tiene eso, por supuesto, no tiene esa suerte. Entonces, para quien no pueda, pues tampoco volváis locos. Si os sale bien... Por lo menos con esta no ha estado el problema que realmente era lo que más me volaba a la cabeza de la NES Mini, que es el tema de la especulación y de la falta de stock. Con esta no hay ese problema. Así que por eso no hay ese problema. Yo lo que realmente no entendía es por qué la gente perdía la cabeza con la NES Mini, cuando era un emulado, por así dicho, y la gente se pegaba y pagaba barbaridades 200 euros por la consola. Pues dices tú, pero si puedes jugar lo mismo en tu casa, conectando el ordenador a la TV o lo que sea. Por lo que sea, casi en una calculadora. No gastes 200 euros en eso. Ahora, esto que no hay problema para conseguirlo. Te cuesta 80, no 200, y aunque en Ebay te las puedas encontrar de precio, pero hay esto que en las tiendas no hay problema con eso. Pues yo ya no tengo ningún problema. No, y que encima van a reeditar a la NES, pero bueno. Me acuerdo, por ejemplo, he estado viendo estos días un vídeo del amigo del agribideogamer, el Mike Matei. Sí, el Mike Matei. Que no sale el otro, pero sale él con otro que sale habitualmente en los vídeos. Y hablan de cuando se compraron la Super Nintendo Mini, aquí en Estados Unidos. Y prácticamente medio vídeo se lo pasan diciendo que es una pena porque ellos fueron a comprarse la consola con toda la ilusión y que esperaban una cola enorme esperando para la consola. Dicen que ellos esperaban con toda la ilusión que la gente estuviera allí hablando en la cola. Pues, ¡ay, por fin voy a poder jugar en Star Force 2! ¡Ay, qué ganas tengo de jugar a este que jugaba en su día! ¡Guay, este que no lo he podido jugar nunca! Cosas que estuvieran hablando de la consola y tal. Y dicen que en ninguna de las colas, no había nadie hablando de esos. Todos estaban hablando de lo que iban a hacer, de llevarse cuantas a la casa para venderlas en Ebay y para no sé qué y cuánto dinero se iban a sacar. Eso es penoso. Es muy triste, es muy triste. Y aquí no se ha pasado. O sea, aquí ha pasado. Vas a la reserva y ves a uno, pues, llevándose tres o cuatro y ya sabes a dónde van. Y eso que aquí, esta vez, con la Super Nintendo Mini, con la Mini no pasó, las principales tiendas han bloqueado reservas a uno por cliente. Y eso está muy bien. Pero aún así, ves a algunos que tienen cajas y cajas y cajas, porque a lo mejor te reservan una en Mediamar, otra en Game, otra en Alasnac, y ya tienen cuatro o cinco para revenderlas. Y luego vas a algo a la pop y te la ves, la Super Nintendo Mini, 300 euros, ¡ah, muy bien! Pobre por tus cojones. Pero bueno, esta vez no hay problema y vas a las tiendas y la ves. No, para como la NES Mini. Pues bueno, lo he dicho, es un homenaje bonito a la consola, está bien. Si sois muy fanáticos de la consola, incluso aunque tengáis la original. Yo lo he dicho ya mil veces, lo vuelvo a repetir. Si os llama al cacharro, por lo que sea, ya sea para jugar, o porque os gusta mucho la Super Nintendo, o porque os guste lo que sea, estupendo, vais y la compráis y no pasa absolutamente nada. Y que nadie os venga y os diga que sois tontos o lo que sea, por hacer lo que queréis. No, a mí lo que me parece tanto es gastar 200 euros. Eso sí. Eso. Eso es que me parece tanto. Eso sí, encima estás fomentando la especulación. Bueno, pero yo como ya he explicado muchas veces, en mi caso personal, por las circunstancias que he explicado, pues no me merece la pena. Además, encima ya tienes tú. Me la puedes dejar. Yo solo quería gastar fotos. Pues ya está. Y si no, pues tiene mi hermano también la suya. O sea que... Que lo que decías al principio es que yo a estas consolas, tanto a NES Mini como a esta, les veo un fallo imperdonable. Hay un fallo imperdonable en estas. Otras cosas se pueden pasar por alto. Totalmente. Son pejiquerías y cosas de esas de coleccionistas, fanáticos, tonterías. Pero hay un fallo imperdonable. Y es que no se puede ampliar los juegos que tiene. Ya os lo dije. Hombre, se puede dejar. Se puede hacer, pero no legalmente. Vamos, tienes que modificar la consola y meterle ahí. Puedes meterle hasta juegos de Nintendo 64, pero no legalmente. Porque la placa es la misma que era más potente que una Wii. Es una barbaridad la placa que lleva ahí. Es la misma que llevaba la NES Mini. Bueno, tal. Hay gente que ya desde el día uno, porque como la NES Mini ya la hackearon, pues pueden meter lo que le dé la gana. Pero lo suyo hubiera sido que legalmente, no te digo que te metan aquí 200 juegos, ¿vale? Porque tampoco es plan de echarle jeta. Ni que, venga, vale, no quieres meterle la ranura de cartuchos porque quieres que sea así pequeñita y mona y lo que sea y tal y no quieres que afele este. Tampoco quieres meterle tarjeta SD porque eso es una puerta abierta a la piratería. Muy bien. Pues coges, haces que la consola se pueda conectar a Internet y le das acceso a la consola virtual. Y que ahí la gente entre y se pueda comprar más juegos. Es lo que tenía que haber hecho Nintendo con NES Mini y con Super NES Mini. Le das acceso a la consola virtual y ahí vas metiendo juegos nuevos. Podrían haberlo hecho. Mira, ahora que el Star Force 2 ha sido bien recibido a lo mejor coge Nintendo y dice, oye, pues, si tenemos ahí... El Kid Kirby que lo tenían completo. Por ejemplo, mira, otro juego que tenían terminado y podrían haberlo hecho. Pues venga, vamos a poner una consola virtual de la Super NES Mini para que la gente, el que quiera, se lo compre y lo baje y tal. Lo único que es Ingerratón, pero bueno. Podrían haberlo hecho. Se podría haber sacado un adaptador o un ratón un poco... Bueno, lo que sea, lo que sea, si no ese otro, pero podrían haberlo hecho. Entonces, es tan fácil como ponerle la capacidad a la consola de conectarse a Internet y un mínimo de memoria interna para lo que te vayas bajando. O una tarjeta SD para que la utilicen como Wii y Wii U. No para que tú metas ahí las ROMs que te dé la gana, sino para que tú te las bajes de la consola virtual a la consola. Eso se podía haber hecho perfectamente. Y hubiera sido la leche porque ya hubiera sido como una consola. Eso sí que hubiera sido resucitar la consola. Volver a la vida. Incluso, quién sabe, si la cosa hubiera funcionado, a lo mejor, igual que si siguen haciendo juegos hoy en día para Mega Drive o Super Nintendo, pues oye, esos desarrolladores podrían coger y decir, venga, pues vamos a hacer algún juego nuevo. ¿No? Algo en plan Piersolar o cosas así. Y lo ponen en la consola virtual y lo venden. Desde allí. De hecho, los de Watermelon están haciendo ahora un juego para Super. Pues ese juego podrían haberlo hablado con Nintendo y decirle, oye, mira, podemos sacarlo en la consola virtual y que todo el que tenga la Super NES mine su casa, aprovechando que es popular y vende bien, que pueda comprar ese juego. ¿Hubiera estado bien eso o no? Hubiera estado bien. Simplemente con ponerle una tarjeta de... una renovada de tarjeta SD y una conexión a Internet. Y Nintendo hubiera ganado más dinero. Hubiera sido como devolver la consola a la vida. Entonces sí que a lo mejor si me hubiera querido comprar una. Pero bueno, no se ha hecho así. Ya está, ¿no? Creo que sí que eso es todo, más o menos. ¿Quieres algo más? No, ya iré jugando a algún jueguillo más. Lo mismo probó el Yoshi, a ver si a mí me pasa también eso que salía en el vídeo, ¿no? Bueno, mira, una curiosidad es que aquí el único fallo que le he notado así de diseño es que no pone palversión en la tapa como la original. Bueno, pero porque no es palversión realmente. Ya, supongo que será por eso, por lo que no se lo han puesto. Por lo demás sí es igual. Bueno, y por abajo, si la queréis ver, las ramuras de ventilación son iguales y tal, lo único que cambia son las pegatinas y por supuesto el puerto de expansión. pero la verdad es que es muy buena. Lo que es la consola mona es mona porque, hombre, es igual que la original pero chiquitita. ¿Verdad? Tengo curiosidad a ver qué hacen cuando saquen la Nintendo 64 Mini con el pedazo boqueta que tienen en el culo. No, eso sí que va a ser un problema porque el adaptador de corriente que va incrustado detrás, los puertos de los Rumble Pack y cosas de esas de los mandos. Ahí no sé cómo se las va a ingeniar la Nintendo, pero bueno. Con lo bonita que la 64 con el tost. Oye, en este se las ingeniaron para lo de los puertos de los mandos, ¿no? Pues algo se inventará. ¿Eh? Para que sea igual. Pues bueno, ya está. Menos mal que iba a ser un vídeo corto. Bueno, no ha llegado la hora. Pues está muy bien. Poco, pero no ha llegado la hora. Pues bueno, que lo dicho, si os interesa comprar ahí, yo os digo lo mismo de la NES Mini y de la Mega Drive Flashback Starlight Games y lo que sea. Si os interesa, pues comprarlo así y informaros antes si es posible para no llevaros chascos y ya está. Que nadie os diga que no la compréis porque es una mierda. Pues oye, a lo mejor a él le recompensa, como en mi caso, pero a vosotros sí. Y ya está. ¿Bien, no? Sí, me parece bien. Pues ahora. Ve despidiendo. Pero es que Star Wars 2 es que es tan bueno el juego. ¿Te vas a hacer alguna, alguna, algo cartucho o lo que sea? De momento no. De momento. Bueno, no sé. Ya tengo la beta, pero este lo quiero jugar en su hardware original que es la Super Nintendo Mini. Es que es lo suyo. No es realmente hardware original, pero es donde ha salido oficialmente. Hay que decir que cuando hemos hecho en alguna red o lo que sea, que ya lo hemos explicado varias veces, cuando donde juegan y tal siempre él procura utilizar cartuchos rarunos japoneses y cosas así. Claro, rarunos. Un juego de mayón. Cosas que aquí no vas a poder jugar porque están en Japón. Ya lo hemos explicado. Son juegos que los japoneses no los quieren porque ellos los tienen allí a patadas y completos. Y luego terminan allí tirados en cetos de reciclaje. Aquí no nos sirven para nada porque poca gente sabe japonés. Cómo te vas a poner a jugar un juego de carreras de caballos en japonés o de estrategia o de RPG o lo que sea. Son cosas que no entienden. Entonces son esos los que suele utilizar él para hacer repros. Que bueno, dentro de lo que cabe además son juegos que están... No me gusta destrozarlos, pero bueno. Eso es un cartucho que entre comillas los salvas. ¿Aun con eso? No es por ejemplo comprarte, volvemos, un Sony 1 en un car, sacarle la E-Pro y meterle un Dynamic Headdy por ejemplo o un Tetris que estás destrozando un Sony 1 funcional que coge un cartucho pelado japonés que los japoneses ya no lo han contado gente que vive allí en Japón japoneses. Si no es completo no lo quieren y los que no están completos es más, los que están por ejemplo amarilleados y ese tal directamente los tiran y hombre, para que acaben la basura porque ellos el concepto de preservar como que no, para que acaben la basura por lo menos nos lo traemos aquí y lo guardamos o ya en caso más así lo conviertes en otro juego pero por lo menos la Shade y tal se conserva. Eso es lo que acabo de explicar yo ahora mismo. Pues eso pero también lo he explicado. Lo he vuelto a explicar otra vez porque sí. Lo explico con otras palabras para entenderse de otra manera. Por lo que yo digo que incluso en esas condiciones nos duele y por eso estaba ya pensando si se va a hacer una reprobación. No, si no fuese por eso ni me lo pensaba pero es que sabiendo que eso no me gusta. No puedes actualizar el que tienes. Ya, pero no porque ya no tiene el arte original. Bueno, pues luego te lo empiezas tú tranquilamente fuera ya del vídeo. Deja ya de... No sé. Despídete. De todas maneras es que no me gusta hacer reprobación. Es que ya entra aquí en dilema personal propio y se puede tirar tres días discutiendo consigo misma. Venga, despide el vídeo. Por nada, que día de fiesta luego y esas cosas. Que el lunes haremos ya uno grande y... Sí, el lunes ya que tengo grabado... Y ya volvemos al ritmo normal. Ya tengo grabado bastantes vídeos que he grabado en vacaciones que no los he subido porque la conexión en el pueblo es mala. A lo mejor vídeos de cinco o diez minutos como he estado subiendo, sí, pero vídeos de una hora, no. Así que eso ya los iremos poniendo. Lo más probable es los miércoles que es mi sección entre comillas y tengo grabado el de la colección mía de Xbox 360 que eso no sé si subirlo algún lunes o dejarlo para un miércoles la encuesta la ganó la primera Xbox y esa será la siguiente pero no sabemos cuándo va a ser todavía. Habrá que ir organizando quitando los vídeos que tienes tú pendientes y eso ya se organizará. Y otras cosas. De momento tocaba Super NES Mini porque era lo más reciente. ¿No? Pues ya está. Nada más que contar. Nos vemos en siguientes vídeos y hasta la próxima. Hasta luego. Chau.